milenaria y culturalmente hemos dicho que pensamos con la cabeza y amamos con el corazón pero estrictamente hablando las dos cosas las hacemos con el cerebro las facultades de amar que le atribuimos al corazón pues en realidad no tiene nada que ver porque el corazón es solamente el músculo encargado de bombear la sangre a todos los órganos del cuerpo en realidad tenemos un área en el cerebro encargada de todos esos sentimientos emociones tenemos ese químico llamado dopamina que estimula todas las sensaciones placenteras que provoca el amor etcétera yo no sé mucho de eso pero ciertamente no se equivocarán quienes estrictamente hablen de que no amamos con el corazón sino con el cerebro entonces en esta solemnidad del sagrado corazón de jesús que es la fiesta del amor de dios sobre la humanidad que se desbordó de un modo impresionante en su hijo jesucristo si queremos ser muy racionales tendríamos que decir más bien que es la fiesta del sagrado cerebro de jesús bueno suena poco poético y la verdad no me imagino un cerebro rodeado de espinas y con una flama saliéndole y en la mano de jesús creo que no nos familiarizaríamos con esa imagen aunque si esas facultades como maría también se dice que meditaba esas cosas y las guardaba en su corazón pues en realidad las guardaba en su mente en su cabeza pero en fin no nos peleemos con esto y podemos conservar la bella alegoría imagen de que el amor reside en el corazón pero también se nos dice mucho que hay que conectar el corazón con el cerebro que deben estar gobernadas nuestras emociones con la razón claro y eso no está todo equivocado cuando no razonamos cuando damos rienda suelta al corazón y hormona mata neurona llegamos a cometer muchos errores muchas cosas de las que luego nos arrepentimos no sabemos poner sanos límites damos demasiado y luego esperamos demasiado y nos deprimimos demasiado por eso hoy en día tanto se recomienda ser más racionales a la hora de amar pero imagínate que le pidiéramos lo mismo al señor que no nos amara tanto con el corazón sino con el cerebro él sería tan racional que no nos hubiera amado hasta el extremo él bien hubiera podido decir ¿y por qué habría de entregarme por ellos? ¿quieren pecar? pues que se condenen ¿y yo por qué voy a andar entregando mi amor a alguien que no lo va a saber valorar? ¿alguien que luego se va a olvidar de mí? ¿que va a abusar de mi misericordia? ¿por qué habría de perdonar una y otra vez? ya conocen los mandamientos, ya conocen la ley ahí está, si quieren bueno y si no pues por mí que se vayan mucho a donde gusten porque yo no voy a amar a alguien que no se lo merece imagínate que el amor de Dios fuera así de lógico así de frío, así de racional ahora imagínate que nuestro amor a Dios también fuera así de cerebral es una enfermedad definitivamente del alma quienes así llegan a racionalizar tanto el amor que deben tener a Dios que terminan simplemente no amando solo razonando que a Dios que falta le hace que hagamos oración que hagamos adoración si Dios está en todas partes ¿por qué tengo que ir al templo? ¿por qué tengo que ir al Santísimo? y bueno, empiezo también a racionalizar ¿y por qué esto habría de ser pecado? ¿y por qué esto lo tendría que dejar de hacer? y bueno, si Dios es tan bueno pues ¿por qué le habría de ofender que haga esto o aquello? y bueno, si Dios nos ama pues entonces Él nos trajo a este mundo a ser felices por lo tanto voy a darle rienda suelta a mis impulsos y no hace falta que yo haga nada por Él imagínate, ¿tú crees que habría santos si hubieran tenido un amor tan racional? si el cerebro hubiera frenado tanto al corazón ¿tú crees que hubiera existido quienes lo dejaran todo? que amaran frenéticamente al Señor para dejar su tierra, atravesar el océano y anunciar el Evangelio derramar su sangre entregarse por los pobres por los enfermos por la juventud por amar hasta el extremo como Jesús lo hizo tristemente hoy unos razonan tanto el amor que acaban no amando a nadie mucho menos a Dios por eso hoy celebramos ciertamente el sagrado corazón de Jesús ya sé que amamos con el cerebro orgánicamente sí pero Él nos amó hasta el extremo nos amó de una forma no racional mucho más allá de la conveniencia mucho más allá de los sanos límites Él lo amó y lo entregó todo así aman los enamorados así ama una madre así ama el apasionado que lo entrega todo y que deja huella nosotros acaso hemos racionalizado demasiado sí es cierto conecta el corazón y el cerebro pero no dejes que una excesiva racionalidad una excesiva frialdad te deje vacío de esa pasión de esa entrega de ese enamoramiento necesario para corresponder con el amor de Cristo que nos ha amado hasta el extremo que Él literalmente se le rompió el corazón lo tiene abierto atravesado por una lanza y ese corazón arde apasionadamente por nosotros tú no dejes que una fría racionalidad te robe esa pasión con la que Él quiere ser amado simplemente porque Él así nos ama que tengas un bendecido día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén